Amigos queridos, soy Javier Carranza, el costeño, y voy a estar con ustedes enviándoles unos bocadillos de buen humor para alegrarles un ratito el momento y quiten esa cara de perro pateado que luego traen. La vida es un instante, vamos a hacernos la fácil. Hay que reírnos, hombre. Por favor, no se verticalicen, que la vida es mucho más que eso. Vamos a pasarla bien, aunque sea un ratito. Yo no vengo a quitarles su problema, vengo a intentar que los podamos sobrellevar juntos, porque ayudándolos me ayudan. De verdad, esto es así, es una simbiosis. Les mando un abrazo afectuoso donde quiera que anden. Y como dijo el borracho, oye hermano, antes llegaba oliendo alcohol a la casa y no me dejaban entrar, pero con la pandemia ahora tengo que llegar oliendo alcohol para que me dejen entrar. Así son las cosas de la vida. La meta de este 2021 es sobrevivir. Eso de viajar y adelgazar, eso ya lo dejamos para el año que entra. A ver cómo sale. Ahora que ya todo mundo sabe lavarse las manos, pasemos al siguiente nivel. Vamos a aprender a lavarnos el hocico. Con esto del COVID estamos a dos fuegos. Uno, el virus. Y otra, la ignorancia de la gente. Nos va a cargar el payaso. Sí, 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 yo intento controlar mis ataques de mal humor, pero hay gente que no coopera. Hazla reír, trátala bien, háblale bonito, sea atento con ella y verás cómo ella se enamora. A las tres de la mañana solamente está despierta la gente que no está dormida. No te deprimas. Seguramente alguien se está toqueteando pensando en ti. Ya me voy. Por favor, sonrían mucho, perdonen rápido y por lo que más quieran, dejen de estar fastidiando al prójimo. Nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.